Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Germán Benedito y soy psicólogo de profesión. Hoy les voy a estar hablando sobre el concepto de escucha activa, que es una herramienta, una técnica, un método que se puede desarrollar con el tiempo, se puede practicar también, y que consiste en lo siguiente, es la capacidad de poder escuchar activamente al otro con conciencia plena. ¿Qué quiere decir esto? En el proceso de comunicación que es tan importante y fundamental entre los seres humanos, tenemos distintas maneras de comunicarnos y también distintas formas, digamos, de poder conectarnos y escuchar lo que nos está diciendo el otro. Muchas veces lo hacemos de manera pasiva y, en contraste, lo que propone este método es poder hacerlo justamente prestando atención no solo a todo lo que se nos está transmitiendo, sino a cuáles son las ideas, los pensamientos y las emociones fluctuantes. Es algo muy útil en distintos ámbitos. En la terapia, por ejemplo, los psicólogos lo utilizamos mucho. Por eso, realmente tenemos que estar muy atentos a todo lo que nos dicen los pacientes para poder darles un feedback apropiado. Pero no se limita solamente al espacio terapéutico. Esto también lo podemos tener en cuenta, por ejemplo, en la comunicación en una pareja. Se utiliza también en resolución de conflictos porque de esta manera uno puede tener la posibilidad de entender mejor al otro, poder registrar lo que dice. No significa acordar con la otra persona en todo, pero sí poder conectar con lo que está tratando de expresar. Muchas veces lo que se puede hacer al respecto es tratar de validar qué es lo que uno entendió de lo que la otra persona nos trató de explicar o de transmitir. Y se puede repreguntar o reformular de una manera personal a ver si esto es así. Cosa que podemos hacer como psicólogos y también en una pareja. Tiene que ver también con cuestiones como la empatía, como les decía, es conectar a nivel emocional, es poder seguir el flujo de la comunicación, escuchando activamente justamente de lo que nos está transmitiendo la otra persona, y poder intervenir y hacer comentarios o realizar algún tipo de feedback en el momento más apropiado. También hay cuestiones como, bueno, estar mirando a la otra persona, estar atentos, las formas posturales, hay distintos signos que se pueden tomar en cuenta cuando se está dando justamente una situación de escucha activa. Y realmente sirve para mejorar un montón de situaciones, para estar más conectados con la otra persona, y entendiendo su realidad, sus dolencias, sus afecciones, y es algo que resulta muy útil, como les decía, en muchos ámbitos, que si se practicara más a menudo, más seguido, por mayor cantidad de personas, realmente solucionaría muchos de los conflictos que se pueden observar en la vida personal, familiar, y dentro de lo que es el ámbito terapéutico. En definitiva, apunta a, entre otras cosas, a mejorar la calidad de la comunión entre dos personas. Bueno, espero que les haya servido este concepto y lo puedan implementar. Gracias.